Oigan ahora, Gonzalo Castillo podría ser precandidato del PLD en las próximas primarias que celebrará esa organización política, un delfín más de Danilo Medina, con la noticia dada por el presidente Medina de que no se presentará como candidato a la presidencia de la república en las elecciones del 2020, se han soltado los demonios en el PLD y todos quieren aspirar, el partido de la liberación dominicana, PLD, pronto podría tener otro candidato a la presidencia para las elecciones de 2020, se trata de Gonzalo Castillo, ministro de obras públicas, quien este miércoles reveló que está sopesando esa posibilidad y así correr con los demás compañeros, pese a que no es uno de los aspirantes al cargo de los que hasta ahora han oficializado su intención, tan pronto el presidente Danilo Medina dio a conocer que no optará por la reelección el nombre de Castillo ha salido a relucir como una opción, al momento de anunciar su decisión, el mandatario dijo que entendía que el partido necesitaba de sangre nueva para esa candidatura, el funcionario dio a conocer su posición hoy durante una entrevista en la Z101, indicó que de lunes a martes se referirá al tema, dado los acontecimientos ocurridos después del discurso del presidente Danilo Medina hemos estado evaluando y reflexionando sobre las posibilidades de nosotros optar y correr también con los demás compañeros por la candidatura presidencial, acotó, compañeros muy valiosos que están corriendo por la candidatura presidencial y en lo personal nosotros le hablaremos al país el lunes o el martes de la semana próxima para fijar nuestra posición de nuestras aspiraciones, indicó, dijo también tener confianza en realizar un buen trabajo en caso de ir a elecciones y ganar la presidencia, si decidimos finalmente tomar esa decisión y correr no tenemos preocupaciones porque creemos que el país durante siete años de gestión al frente del ministerio de obras públicas ha conocido que somos capaces de hacer en la cosa pública, sostuvo en un documento que envió a los medios de comunicación, Castillo es un cercano colaborador del jefe de estado, y durante meses fue uno de los funcionarios que más impulsó el proyecto reeleccionista, otros candidatos, son aspirante a la candidatura presidencial del PLD, el expresidente de la república, Leonel Fernández, Francisco Domínguez Brito, ex ministro de medio ambiente y ex procurador general de la república, Carlos Amarante Barret, ex ministro de educación y ex ministro de interior y policía, Reinaldo Pared Pérez, presidente del senado y secretario general del PLD, Temístocles Montaz, ex ministro de economía, planificación y desarrollo, Radamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la corporación de empresas eléctricas estatales, IDE, y Manuel Crespo, ex ministro de la juventud, le ganaría Gonzalo Castillo una precandidatura a Leonel Fernández dentro del PLD, será cierto que en el PLD se han llegado a pensar que tienen una fábrica de presidentes, no han pensado en desgaste del partido al frente de la cosa pública, es que no han pensado que nada dura para siempre y que hasta la belleza cansa, bueno.